En un nuevo Sonora, conectividad total. Muy pronto, nuestras escuelas ofrecerán en línea trámites y servicios, calificaciones, actas de nacimiento, crédito educativo y más, desde tu computadora y dispositivos móviles. Además, el acceso gratuito a Internet en lugares públicos facilitará tu conexión. www.sonora.gov.mx es conectividad y transparencia. Sonora Educado, Gobierno del Estado de Sonora. Para afrontar los retos que nos imponen nuestros tiempos, necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos, con compromiso, con carácter, con coraje, con ilusión para poder alcanzar nuestra misión en la vida y no defraudar a la nación que tanto anhelamos. Nos toca, a partir de esa plataforma de libertad, aportar nuestro mejor esfuerzo para ser competitivos y para promover los valores y respeto a la legalidad como el mejor instrumento de convivencia y de desarrollo. Nos toca reivindicar a la política como una herramienta fundamental que tenemos todos para conciliar nuestras diferencias, para alcanzar acuerdos y empujar a México y muy especialmente a Sonora, al éxito que todos los que estamos aquí presentes buscamos. Nos toca enfrentar los nuevos retos del México moderno, en tiempos complejos sin duda alguna, de apertura democrática, de diversidad ideológica, de pluralidad política, de alta competitividad económica. Para enfrentar estos retos desde aquí, desde Sonora, los convoco a todos a trabajar y hacer las cosas con esa pasión que hace la diferencia, dejando huella y escribiendo una nueva y mejor historia. Los convoco a cada quien, desde el trabajo que le corresponde hacer, que realice su mejor esfuerzo, siempre pensando en México y por Sonora. Los convoco, seguro de que Sonora es tierra de gente grande, gente de lucha, gente que todos los días busca más y mejores oportunidades, sabiendo que el trabajo fecundo es el único camino seguro para forjar mejores oportunidades en la ruta de un mejor futuro para todos. Solo revalorando nuestra historia, visualizaremos mejor nuestro camino y podemos ir con la esperanza al encuentro del exitoso futuro que nos hemos propuesto. Gracias. 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 Gracias.